Un año nos separa en edad, iguales en el peso, parejos en la estatura y también en el alcance, Ernesto. Pues ahí está el frente a frente Ernesto que es una revancha maravillosa entre estos dos fúgiles, la verdad que se nos enchina la piel, una pelea que fue maravillosa el año pasado. Y ahora bueno, finalmente se vuelven a ver los rostros, este que es el Chigua Rodríguez, nada más y nada menos que el muchacho de Monterrey, Nuevo León. Y del otro lado de Filipinas me refiero a este que es Omar Fajardo, en aquella ocasión hubo empate, se learon por supuesto el 15 de noviembre del 2014 en guardia diestra los dos. Un short más oscuro para el muchacho de Monterrey, Nuevo León y un short blanco con una especie como de vivos en fuego para este muchacho, mejor conocido como el Wall of Man, oriundo de las Filipinas. Esta pelea como le decíamos está pactada en el peso minimosca, lo que son las 108 libras, 10 episodios. El que salga victorioso se va directito prácticamente ante Don Inietes, recordando que renunció o dejó vacantes los títulos paja el Chigua Rodríguez. Por el peso, ¿no? Por el peso es complicadísimo, dar las 105 libras, ¿no? Sí, totalmente, pero es un peleador que ha alcanzado mucho en poco tiempo. No, muchísimo, la verdad que cuando conquista el título mundial tenía solamente 16 peleas profesionales y no es fácil, la verdad, que conquistarlo de manera tan preparadora. Por ahí también hubo críticas a Rigondo cuando lo hizo con nueve combates profesionales solamente. No, pues sí, y también que tiene solo apenas 21 años. Yo jovencito. Bien jovencito. 21 añitos nada más. Yo a los 21 años es cuando me debuté. Imagínate. Esa es la diferencia de las épocas del boxeo. Vemos ahí a este que es el Chigua, haciendo bien sus movimientos de cintura, conectando bien mi izquierda. Tiene ponte. Se pega fuerte este muchacho, Reggio Montano. Tiene prácticamente 60% de knockout en su carrera como profesional. Del otro lado no canta mal a racheras. El señor Fajardo, que también sabe pegar y fuerte. Sin embargo, es muy distinto el punch del Chigua. Bien preparados los dos. Llegaron ligeramente arriba de la categoría de la 108. Llegaron, de hecho, los dos a la romana, a la báscula con 110 libras cada uno. Sí, y yo creo que, pues, si no están peleando por un título, pues, está bien unas dos libras ahí. Sí, para hacer un turn-off, ¿no? Sí. Para hacer un turn-off, sin duda. Pero, tú sabes que es una revancha, una pelea en donde, pues, ya se encontraron una vez. Así que, pues, aquí tienen que traer los dos sus mejores armas, ¿eh? Bueno, la primera vez recordemos que la batalla fue ayer en el Cebu City Waterfront Hotel en Casino, en Filipinas. No es lo mismo pelear en México. Si bien no estás peleando en la arena Monterrey, que ha peleado. ¡Ah, qué gancho al hígado! Acusó recibo. Este que es, Yomar Fajardo. Le dolió y fuerte. Sí, lo dolió. Le dolió y fuerte, ¿eh? Es lo que tiene que hacer el Chigua. De a poco ir desgastando. Dicen los que saben que hay que pegarle al cuerpo porque la cabeza se cae solita. Agorizando el primer capítulo, señoras y señores, de esta pelea en Minimosca a 10 episodios en el marco de las 108 libras. ¡Suscríbete! 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 Quiere extender su racha de victorias en el marco de las 135 libras. Así es de que los esperamos la siguiente semana desde Hidalgo, Texas, en una emisión más de Solo Boxeo, Tecate. Ahí estaban las indicaciones, querido famoso Y bueno, señores, señores, se viene el segundo capítulo La verdad que la pelea arrancó como la esperábamos Una revancha en todo sentido Y es que se pueden rumbar para pelear Por el título de las 108 libras Cualquiera de los dos que gane De hecho, cuando aplica y dice Ya no quiero los títulos del peso paja La Organización Mundial de Boxeo Lo coloca como número uno, por supuesto De la siguiente categoría Por lo cual tiene la posibilidad de pelear por un título mundial Y sería ante Donnie Mieto Así es, y pues Solomé es un peleador que está subiendo Está creciendo y ya no puede en ese peso Así que ya es tiempo de subir Y lo ha hecho bien el muchacho, insisto Ha sorprendido a propios extraños Un hombre que debutó el 2 de octubre del 2010 Con el cabo de Anderic Ventura Allí en Monterrey Miren usted, ahí el clinch, el infight Lo invita, lo invita El filipino diciendo Échese para acá El querido chiguas Sin embargo, el Monterrey también hace viento Así es, y pues mira El Fajardo, su pelea tiene que ser más adentro No se tiene que esperar mucho Porque obviamente aquí en Reggio Tiene los brazos más largos Aunque dice que están iguales Pero para mí que lo tiene más largo Puede usar ese jab y buscar al cuerpo Ahí como lo hizo En su momento cuando conquista el título Me refiero al Chihuahua Rodríguez Se convirtió en ese momento En el peleador mexicano más joven Tenía 20 años cuando conquista el título Insisto, en ese momento Era el campeón mexicano más joven No es un dato menos No Hay un resbalo, ¿no? Sí, se resbaló Falló y cayó Se fue en banda Él se fue Se patina, tuerce el pie derecho Así es de que no es caída oficial No hay knockdown pues Muy atento, don Miguel Canul Muy bien Y mire usted Me gusta la pelea porque está En el meredito infight Metiéndole toda la galleta del mundo Está, exacto Está en el infight Pero es una pelea en donde Aquí el Rodríguez Tiene que ajustarse Y buscar más distancia Porque esa se está metiendo En la pelea de fardo Yo sigo contigo Cuidado porque puede caer En la provocación Busca castigar la zona del abdomen Tanto el filipino Así como el regio montano Sin embargo, miren que bien esquivan Estos muchachos ¡Ay, qué bonito! Un cancho espectacular Que repite al rostro y al hígado Y finalmente lo vuelve a hacer Otra vez Ahí está, al que no le gusta el pinurillo Le recetamos dos jícaras Vaya combinación Bellísimo el boxeo Y es que hay que saber apreciarlo Espectacular Es un arte sin duda ¡Ay! Ahí está lastimado El filipino ¡Cuidado señores! Ahí está lastimado La andanada de golpes La metralla Hace que caiga Vamos a ver si da caída Para mí sí es Porque choca el guante primero Ahí está Caída oficial Es knockdown Están contando Con Miguel Canul Y voy rápidamente contigo ¿Fue caída para ti o no? Sí, ¿sabes qué? Viéndolo bien Claro que sí Lo conectó con un derechazo Que estaba ya lastimado Y es cuando cayó Finalmente caída Lo que favorece En cuanto a las tarjetas A este muchacho Terminó el capítulo Nosotros regresamos En breve con más Ernesto Aquí cuando lanzó Se fue de boca Y ahí está recibiendo Ese doble gancho Y ahí otra vez Ese derechazo Que ahí lo puso mal Y ahí lanzando sus golpes Ya estaba lastimado Y ya Puso la mano Puso el guante Sí, claro Ahí es donde Se da como oficial La caída Porque había conectado Bien de mano derecha Lo envía inclusive Contra las cuerdas Finalmente lo sigue castigando Cuando reboten las cuerdas Instintivamente Se quiere abrazar El filipino Exacto Pero ya era too late Ya había visto la caída Del referee Porque coloca el guante izquierdo Así es de que Tercer capítulo De esta contienda Por supuesto Bactada Ocho kilos Ocho vueltas Ocho saltos En el marco De los mini moscas ¿Sabes quién nos vio al chiguas? El que le dicen El verdugo De los mexicanos Román Chocolatito González Exacto No pues Él es un Peleador Mira, mira Esa que esto me gusta Échate para acá papá Vamos Vamos a meterle Más carita al asador Dice el chiguas Bien haciendo la invitación Quiere más cabrito Quiere más cabrito Por cierto No acepta la invitación El filipino Porque no es tonto Él sabe que la pegada La pegada del chiguas Es peligrosísima No en vano Acaba de caer En el round anterior Así es Así es Así es Por eso Lo está boxeando Está buscando La distancia Ese espacio Para no recibir Tanto castigo Claro Pinangunan Rizal Filipinas Lo vio nacer Hace 22 años A este muchacho Llamado Yomar Fajardo ¡Ay! ¡Qué barbaridad! Qué buena combinación Y golpes Secos y fuertes Pero lo recibió Bien Fajardo Porque para mí Se vio como un golpe De boca A veces Muy fuerte Aguantó Barak Como dice En el arco boxístico Cinco peleas En 2010 7 en 2011 13 en 2012 12 en 2013 Y ahora 4 en 2014 Arrancando el año Este filipino 114 rounds Ya lleva En lo profesional Ha estado ocupado Claro que está ocupado Está buscando En forma de llama Ahora El Chihuah Se viene a la derecha De arriba hacia abajo A la derecha Y se la come completita El golpe fue limpio El golpe inmaculado Y la verdad Que buena derecha Por parte del Chihuah Si no Lo están lanzando Y conectando muy bien Y te voy a decir Por qué Porque lo da ese espacio Tira el jab Mira como tiene La mano izquierda Muy abajo Y cuando lanza el jab Y lo regresa Boom Cae esa mano derecha De parte del Chihuah La mano derecha Peligrosísima del Chihuah Que ha despachado A varios rivales Mira que interesante El combate Como va retrocediendo Eventualmente El filipino Pero sabe contraatacar bien Sin embargo El Chihuah Bien cuadradito En su guardia Muy atento A lo que sucede Intentando un golpe De derecha Bien conectado Al hígado Baja la mano derecha El filipino Acusando recibo Y es que cada que conecta Al hígado El muchacho De Monterrey Nuevo León La verdad Que acusa Recibo El filipino Ahí le repite Dos ganchitos suaves Pero nos habla De que si intentara Más en forma de gancho Haría más daño Chihuah Está haciendo muy bien Chihuah Está haciendo su pelea Está haciendo muy bien Ahora el filipino Es donde Él tiene que lanzar Más golpes Adentro Cerrando a tambor Batiente Stop, stop Dice Canul Aboniza el capítulo Y metiéndole Con todos los dos fúgiles Continuamos por supuesto A través de las pantallas De Ony Mas Desde este palenque De la feria En Tuxla Gutiérrez Chiapas, México Vaya noche La que estamos viviendo En solo boxeo Tecate Recordándole Que es una revancha Que digo revancha Revanchón Entre estos dos Grandes fúgiles Que nos regalaron Una pelea maravillosa El pasado noviembre Del 2014 Y vámonos con el cuarto capítulo Cuarto giro Cuarta vuelta Vamos a ver Que intenta el Chihuahas Que ya cuenta Con un knockdown A su favor Y del otro lado El filipino Me refiero al Wallop Man Tiene que recuperar terreno Porque es complicadísimo Las tarjetas Cuando ya tienes un knockdown No, no, no Sí, pero se está complicando La pelea El filipino Porque Le está dando La instancia Ese espacio Que Para que coloque Ese mano derecha Quien está Llegando Fácilmente Al filipino Las esquinas Me refiero A la del Chihuahas Está comandada Por Alberto Sánchez Charly Martínez Y José Hernández Del otro lado La esquina filipina Luzmaldo Maquine Y Carlos Vázquez Qué importante Una revancha Cuando viene Es un empate Para muchos dudoso Sin embargo Para mí Fue muy pareja La pelea Así es de que Hoy se define Quién va Ante Doni Nietes Si es que Nietes No deja Vacante el título O me refiero El centro Pues De los Vinimos Vamos a ver Lo que es cierto Es que el Chihuahas Está clasificado Número 1 En la organización Mundial de boxeo En la 108 Libras Cerca de otro Se lo merece Se lo merece Y se encuentra Miren que viene Ahí el Chihuahas Acercándose Llevándolo Al corazón Del Guadilátero Colcando en corto Canul Me refiero A Miguel Canul El tercero Sobre la superficie Muy atento Abrazando al filipino No dejando Que tenga bien Relaccionar El moriundo De Monterrey Nuevo León Ahí Y el gancho al hígado Fíjete Ernesto Muy inteligente La guardia Fíjete Ernesto Lo que a mí me gustaría Ver Si gana esta pelea Rodríguez Una pelea de revancha Contra el Chocalestito Pero ya se fue A la 112 ¿No? Sí, sí, sí Es la monca Y es un chaparrito Bueno, no es un chaparrito El Chihuahas Viéndolo bien Fíjate No, no Se ve bien Se ve alto Se ve grande Fíjate El Chihuahas Fue campeón De la federación Y la organización Sí En el peso baja En el peso mínimo 105 libras Después se le complicó La báscula Y dijo Vamos a la siguiente categoría Mira, como te estoy diciendo Es un niño todavía Que va a crecer Fue un chavito 21 años De Rey Nuevo León El muchacho Chihuahas Rodríguez Tick Pass Hemos platicado con él En las entrevistas Es simpaticísimo Muy sencillo Muy bonito Usó el ángulo Se movió a la derecha Y lanzó con esa mano izquierda Que conectó al filipino Muy bonito Quedan Exactamente ahora 10 segundos por delante Hasta el momento Se ve un poco mejor El Chihuahas Pero cuidado con la reacción Este que es Fajardo El filipino Va a ser muy peligrosa Una reacción Ahí está el campanazo Agonizó el capítulo Continuamos Señoras y señores En esta mágica noche De solo boxeo Tecate Desde este que es El palenque de la feria En Tuxtla Gutiérrez Chiapas Chulada De lugar En el sureste De la república mexicana Es Omínimosca Como usted puede ver 10 episodios En el quinto De 10 señores y señores Bien intentando el Chihuahas Los golpes curvos Puede ser la solución Y también ese jab Que hemos extrañado Allá aparece El jab de izquierda Por parte del Chihuahas Tanto retrocediendo Este que es Yomar Fajardo Igual El filipino Me gusta Como el Chihuahas Está usando Ese espacio Para colocar Esos golpes Tan Poderosos Porque el filipino La pelea de él Tiene que ser más adentro Tiene que él Fajarse Pero El Chihuahas No lo deja Así que El Chihuahas Está haciendo Su pelea Y lo está haciendo Ahora por el peso Me refiero a las 108 libras Esperaríamos Combinaciones más veloces Pelea más Dinámica Diría yo Si me parece El pelo Ah El derechazo Entró Limpiacito Te decía Esperaría más Velocidad de las combinaciones Por el peso Puede ser que Eso lo está deteniendo Un poco Pero todavía Creo que se ve bien Se ve bien No tan rápido Yo creo que Me está esperando Pero Está haciendo bien Está lanzando Las combinaciones Como yo creo que De eso Claro Consigo contigo Intentando De izquierda De derecha Este que es El Chihuahas Este muchacho Reconquistar El título Paja De la organización Mundial de boxeo Ante Merlito Cabillo Y en la arena Monterrey Por knockout 10 de 12 Fíjate Después unificó Y defendió El centro Paja En Monterrey Ante Castunari Tachayama Cuidado Señor Señores A ver ahí Hay agua Me parece En la esquina Sí pero El filipino Casi Le iba a pegar Seguen allá Seguen allá Muy claro Lo que dice Seguen allá No pasó nada Pero sí Lo iba siguiendo Con malas intenciones El filipino Sí dice Aquí Un momento ahorita De aquí soy Menos de un minuto En este quinto capítulo Pelea pactada 10 en el marco De los Minimoscas La báscula Se debe tener Detener Quise decir En las 108 libras Aunque les permitieron Dos militas De más Por no ser Pelea titular Muy interesante Cómo va caminando El Chiguas Tratando de invitar Al filipino Porque realmente El que lleva La batuta Digamos La iniciativa Es el mexicano Aunque ahí aparece Ya la intentona Del filipino Sí pero Hizo un error Fajardo Es cuando lanzó Esa mano derecha Ese volado Que dice Levanta La La pie O el Ese Ese pie De derecho Levanta Y no trae poder Así es Soló el camparazo Regresamos Estamos de regreso Señores y señores Vaya pelea Vaya pelea La que nos están regalando Esta de revancha Entre el Chiguas Rodríguez Y me refiero Al termino Marco Fajardo Buena buena pelea Sin duda La gente entregada Totalmente En este que es El palenque de la feria Entonces la Gutiérrez Chiapas A un peleador De Monterrey Una distancia enorme Entre Chiapas Y Monterrey Pero finalmente Corazón verde Blanco y rojo De los que están ahí reunidos Así es Y pues mi esposa De Monterrey También Pues como que uno Como yo Tiene cariño A Monterrey Y es el trono Como el Chiguas ¿No? Un saludo A la señora Del famoso Que no se pierde Solo voz De canta Tampoco Ella siempre Está pendiente Siempre Luchaba con atención Las voces De la esquina De este muchacho De Monterrey Que tratara de llevar La pelea al centro De Guadilantero Y castigarlo El Green Five Y es que eventualmente Cuando lo deja salir De esa zona Es escurridizo El filipino Aunque ahí están entrando En el clinch Y finalmente Uno quiere ver Pelea Porque estos saben Entregarse No en vano Empataron la vez Anterior Allá en Filipinas Y vaya que fue Un combate espectacular Está moviendo La cintura Muy bien Muy bien Rodríguez Me gusta Como está trabajando Un peleador joven Así Está bien Creo que tiene Un gran futuro Bien intentando En forma de uppercut Fajardo Sin embargo Se estrella en el guante Izquierdo El chiguas El chiguas Un chiguas que va Intentando de jab En cinco ocasiones Sí Qué bonito Hace que se empurezca Momentáneamente el filipino Y va por él Cinco jabs Donde Llegado La gente expectante Y es que se ha tornado Un poco tensa El combate Un poco tensa La pelea Está digamos Atorado el combate No quiero decir De ninguna manera Que sea malo Al contrario Es de mucha estrategia Porque el filipino Sabe del punch Ya probó La miel No, no debo decir bien El veneno El veneno del chiguas Que lo depositó en la lona En el segundo capítulo Cuidado con las cabezas Cuidado con las cabezas Estoy clarito Canul Y vamos a darle Que es molido ya Ah, gancho al hígado Limpiecito Pulcro inmaculado Entró allá La zona hepática Y esto llega A causar un gran desgaste En el rival En el oponente Pues Así es Lo está Lo está machucando Y machacando También Machucando y machacando Machucando Y machacando Diez segundos Por delante Está terminando El capítulo Y mira Chiguas Conecta un gancho De izquierda Que hace Trastabillar al filipino Le metió A la izquierda Clarita Y nosotros Regresamos Cuando estamos Llegando Ya A lo más Viejo Por llamarlo así De la pelea Me refiero al séptimo En una pelea Que está pactada Diez episodios Vemos a los dos Con muy buena condición física Y es momento Para platicarle Fíjese usted Que el Chihuahua Rodríguez se preparó Allá en el centro Ceremonial Otomí Obviamente Hacía la carrera Temprano También le metió Los aparatos A las pesas Para tener más fuerza Y hacía también Sparring en el gimnasio Pancho Rosales Auxiliado por Julio El Pollito Ceja Y peleadores Del gimnasio Zorrita Luna Decía que se sentía Muy bien en lo físico En la condición física Fuerte por el trabajo De gimnasio Y los sparrings que tuvo Eran muy similares Al Filipinos Y se ve que Está bien preparado Y se ve bien formido Bien Bien cortado Bien cortadito Así que La única cosa Que yo tengo miedo Es que Cuando se ponen Y se ponen músculo Es cuando pueden Tener problemas En hacer el peso Bien cortadito Como el café Que nos trajo Nuestro querido Fuerr Manager Claudio Meléndez Gracias hermano Gracias Reporta Sintonía Osvaldo Mendoza Un abrazo Cariñoso Séptimo round De 10 La pelea Se está haciendo Vieja Y mucha gente Pensaba en el lockout Ya hubo knockdown Sin embargo No he sentido Un peligro latente Digamos Un peligro amenazador En cuanto al knockout Se refiere Es más Lo decimos siempre Hoy No siento el olor A cloroformo Tan cercano Y es que El filipino Si bien No va ganando En las tarjetas Al menos En mi muy humilde opinión Me parece que Tampoco se arriesga mucho Para ahí Ah que bonito ahí A lo digo papá Si no Ay otra vez Y en la misma esquina Y es la esquina de él Es la esquina de él La misma La roja Vamos a ver que hace Miguel Canullo Vox Recuerda la pelea Cotto Foreman Que se cae Él estaba muy lastimado Ah si Si Pero a lo que voy Es que Aunque no estés lesionado De una rodilla Si está mal cuidado En la esquina Te pueden lastimar Exacto O a veces Un pendedor Cuando le pegan Y se caen De mal Posición Puede doblarse La canilla Cuidado La pierna Cuidado con eso Atento ahí Don Miguel Canullo El tercero Sobre la superficie Intentando responder Contraatacar Y meter algo de Cariño filipino Este que es Fajardo Muy superior Ven las tarjetas Oficiales Al menos De su servidor Ernesto Amador Ganando al chivo Bien los ganchos Al hígado Vamos a revisar Si les parece correcto Se nos viene la pausa En el siguiente capítulo Como van las tarjetas No oficiales De Carlos El famoso Hernández Pero es tan atinado Que le voy a pedir Los números De la lotería Próximamente Cerrando tambor Batiente El filipino Saca de la chistera Buenos golpes El chivo Se ve un tanto Contrariado Por esa reacción Del filipino Pero también le mete El corazón El refiero montano Cerrando a tambor Batiente Es lo que esperábamos De este combate Y vaya que le metieron Corazón Continuamos Señoras y señores Y me quedé Un segundo callado Para que escucharan A Miguel Canul Quien le advertía De manera muy clara Al chiguas Si continúas Haciendo lo que hiciste En el rato anterior Te voy a quitar un punto Y si Vi en varias ocasiones Que terminaba Muy abajo Las combinaciones Si claro Demasiados Allá por Yucatán Y quizás está Chetumal Un poquito más abajo Octavo de 10 Señores Señores El chiguas Abre un poco La boca Para jalar aire Lo cual indica Que la condición Eventualmente Está alejándose Un poco Volado de derecha Por parte del filipino Que no llega A final destino Sin embargo Intenta el filipino Seguramente Indicándole su esquina Comandada por Romando Magine Que tiene que acercarse Y te decía Si podemos revisar Las tarjetas Campeón Yo la tengo 70 Rodríguez 62 Fajardo 62 Porque En el segundo asalto Es cuando Lo tumbaron Y pues Claro que En mis tarjetas Era 18 18 18 En el segundo capítulo Ahí está Lo que nos reporta Carlos del famoso Hernández Con el que tengo El gusto De llevarles Esta transmisión Intentando ahí El filipino Buscando la zona Del cuerpo Se descuida Y es que Por supuesto La Bicia en el boxeo Es estar siempre Atento Siempre Alerta Y si no Pregúntenle a Víctor El Bicio Sortiz Así es Exacto Tiene que Uno estar Siempre Despierto No hay manera De descuidarse Conectando Bien al pecho Pero mira usted La rafa Ahí Lo sacó Bien rápido Pero como tú dijiste No se puede jugar El boxeo No puedes jugar Boxeo Ya le hemos dicho Siempre Puede jugar Lo que usted quiera Fútbol Canicas Béisbol Pero nunca puede jugar Boxeo Está trabajando Muy bien Esta rapidez De De Rodríguez Y ahí recibió Como un cabezazo Hace unos momentos Por la incundia Por la entrega Por el Pondonor Y la búsqueda De ir hacia adelante Y escuchaba la esquina Y para ser preciso La voz de Alberto Sánchez De esquina del Chiguas Cierra tus combinaciones Con Opercos Ahí conecta el hígado Y está la mano derecha Las piernas Flakearon Se hicieron de gelatina Y es que cayó la derecha Desde Monterrey Hasta Tuzla Gutiérrez Y en el derechazo Ahora no atina a pegar Sin embargo Continúa La andanada de golpes El embate Por parte del Reggio Montano El que de chiquito Admiraba el cerro de la silla Le gustaba el cabrito Y vaya usted a saber Si era tigre O rayado Bien vamos Box Buen round Me parece de lo mejorcito Que nos han regalado ¡Ey! El izquierdazo Lo detienen seco Como pared Terminó señoras Señores Es el capítulo Así es de que estamos Ya de regreso Instalados En este que es El palenque de la feria En Tuzla Gutiérrez Chiapas en México Llevándoles esta revancha De antología De rechupete Un peleón El que estamos teniendo Hasta el momento Se viene el penúltimo capítulo Y empieza la tristeza Al menos en mi corazón Uno quisiera Que las peleas Fueran eternas Cuando son de esta Envergadura De este tamaño De este nivel Por supuesto Y de esta calidad Noveno de 10 Miguel Canón Atento A ver si no le quitan Un punto A ver Yo había entendido Que a la siguiente Le quitaba un punto Le vuelvo a advertir Hasta cuánto va a ser El punto ¿No? Oh bueno Se lo olvidó Pero a ver Pero quedas mal Como referee Porque finalmente Si le dices Hace dos capítulos Si vuelves a pegar abajo Te quita un punto Y ahora le dice A la siguiente Está como el niño Al que la mamá Más amenaza ¿No? Sí Sí Claro que sí Pero Pero sí Creo que también A veces se le olvida Y está Está muy caliente La situación Que se le va Claro que sí La gente empieza Con la rechifla Con el reclamo Y por qué no Con la exigencia Campeón De que haya más entrega Y es que seguramente Tienen en la mente Muy fresca La reciente pelea El reciente pleito Entre ellos Recordando que se enfrentaron En un peleón Estimado campeón En una pelea El 15 de noviembre En una pelea En una pelea En donde Yo creo que Pues Rodríguez ahorita Hizo el ajusto Necesario Para ganar este combate Y lo está haciendo Lo está haciendo El ajuste Tiene razón Porque en la pelea Anterior No se vio Como se está viendo Ahorita No, no, no La revisamos El famoso Y hoy La verdad que sí Creo que Sí debo reconocer Que veo A un Chihuas Más maduro Más precavido No tan atrabancado Si me vale Este término Exacto Y la cosa Es que también No ha dejado El filipino Hacer su Su pelea No Trata de hacerlo Pero no puede Sigue Recibiendo Ese mano de derecha De parte De Rodríguez Y también Sale lastimado Claro que sí 47 segundos Por delante Stop Qué bien habla inglés El señor Miguel Canul Clarísimo Stop Acercándose El filipino Incomodando Con los hombros Haciendo La pelea Que se conoce En el argot boxístico Como Marrullera Un tanto ensuciando El combate Porque finalmente No deja que Logre su accionar El peleador mexicano Me refiero Al Reggio Montano Francisco El Chihuas Rodríguez Ahí el filipino Intentando conectar Pero me parece Que la estrategia O lo que le queda Al filipino Es destruir Lo que está tratando De construir El mexicano Porque finalmente Está buscando Un golpe de suerte Nada más Así es Un golpe de suerte Que ya Ya no puede Así es de que Sonó el campanazo Señores y señores Y mire usted Los dos a su esquina La roja para el Chihuas La azul Parece que es el filipino Es el último Ya no hay necesidad De exponer nada Ya le ganaste Toda la pelea Ahí estamos Escuchando un poco De las indicaciones Sin exponer ya nada Y la verdad Que dice Ya no hay que guardarse Nada ¿Qué opina usted campeón? No así es Aquí estás en tu casa Tienes que lucir bien Aunque estás ganando Casi todos los rounds Para mí En mi tarjeta Todos los asaltos Pero Ahí vemos Que está buscando Ese gancho al cuerpo Y lo conecta Excelentemente bien Y lo hace fallar Tiene buen boxeo Y combinaciones Y hizo El ajuste Necesario Para ganar Esta pelea Esta muchacha Está de 10 Sí Totalmente Los ojos Yo solo veo los ojos Ahora sí vi El round es el 10 Y bueno Todo hace sentido La muchacha de 10 La pelea de 10 Y el público de 10 Gracias por sus comentarios Y qué decir De solo boxeo De un programa de 10 De calificación Excelencia total Las mejores peleas Las tiene usted Sábado a sábado En el mejor show De boxeo Solo boxeo Tecate Vamos a meterle Con todo Dice el filipino Pero se equivocó De disciplina Estaba luchando En cuanto a lo libre Se refiere Y es que abrazaba Incomodaba Y la verdad Que es el trabajo Que tiene que hacer El filipino La crítica es constructiva Qué le queda al filipino Si se siente cansado Y agotado Y sabe que sus golpes No hacen daño Abrazarse nada más Mira como tú dijiste Es de buscar Ese punch De suerte Pero ya Mira Lo está haciendo Y ya no puede Ya no puede Pero Mira Nada está escrito En el boxeo Así que tiene que seguir Tiene que buscar Pregúntale a Taylor Así es A Taylor Él pensaba Él pensaba que estaba Todo escrito Y no Richard Steele dijo Se acabó Dos segundos más Ya estoy viejo Cuando hablo de sus combates Como te darás cuenta 10 de 10 Señoras y señores Nos quedan dos por delante Todavía La esperanza Está en los corazones De los mexicanos Que apoyan esta noche Al Chihuahua Rodríguez Buscando por supuesto Un knockout Que lo encaminaría Directamente A buscar el fajín De la 108 libras Muy inteligente De su parte De Rodríguez Porque Está usando El cuadrilátero Está usando Su movimiento De pierna Lo está haciendo Muy bien Porque Ya sabe Que ganó esta pelea O que está ganando La pelea Sin embargo Del Plato a la boca Se cae la sopa ¿O no? Así es A mí se me ha caído Así es De que no hay que dar Nada por sentado Ni asegurado En el peligrosísimo Deporte De las narices Chatas Y las orejas De Coleflor Me refiero al boxeo 1'14 Por delante Mire que bien Ahí el filipino Conecta un upper Peleazo escurridizo Complicado No lo veo Veo a Rodríguez Muy bien Muy Muy fresco Tranquilo Haciendo su pelea Hasta se ve Como que Está disfrutando Un sparring Ahora yo entiendo Que la gente Mayormente Disfruta mucho De los knockouts Sin embargo Vale la pena Entender que Para el Chiguas Irse nuevamente A la distancia En un combate Con un rival Tan complicado Como es Fajarado Finalmente Le da una experiencia Enorme 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 Rumba a un título mundial Y en una categoría Más complicada Que son las 108 libras Totalmente Y por eso La gente Sigue allí Viendo este espectáculo Porque está Están viendo Un boxeo De primera clase A este combate Llegaba el Chiguas Con 99 rounds Échale 10 más Ya son 109 rounds Sabe lo que puede Adquirir de experiencia El Chiguas Enorme Quiere ser al filipino Con todo Buscando ese golpe De suerte Le va a meter corazón Y vaya que los filipinos Lo tienen Y la rivalidad Entre México Y Filipinas Ha crecido enormemente Señores y señores Terminó el combate Y no quedó a deber Nos vamos a las tarjetas Señores y señores Regresamos Regresamos Vamos caballeros Después de 10 rounds De combate Nos vamos A las tarjetas De los jueces El juez Reinaldo Martínez Calificó este combate De 99 a 90 Jorge Flores 97 a 92 Y José Luis Domínguez 100 a 92 Por lo tanto Su ganador Por la vía De la decisión Unánime El orgullo De Monterrey Nuevo León Francisco Chihuahua Rodríguez Ahí está El Chihuahua Rodríguez Levanta el brazo Nuevamente Oscuro para el muchacho De Monterrey Nuevo León Y un short blanco Con una especie Como de vivos en fuego Para este muchacho Mejor conocido Como el Wall of Man Oriundo de las Filipinas Esta pelea Como le decíamos Está pactada En el peso Minimosca Lo que son Las 108 libras Diez episodios El que salga Victorioso Se va directito Prácticamente Ante Don Inietes Recordando que Renunció O dejó vacantes Los títulos Paja El Chihuahua Rodríguez Por el peso ¿No? Por el peso Es complicadísimo Dar las 105 libras ¿No? Si Totalmente Pero Es un peleador Que Ha alcanzado Mucho En poco tiempo No Muchísimo La verdad Que Cuando Con Kiri Waterfront Hotel En Casino En Filipinas No es lo mismo Pelear en México Si bien No estás peleando En la arena Monterrey Que ha peleado Ah Que gancho al hígado Acusó Recibo Este que es Yomar Fajardo Le dolió Y fuerte Si Lo dolió Lo dolió Lo dolió Lo dolió Y fuerte Es lo que tiene que hacer El Chihuahua De a poco ir desgastando Dicen Los que saben Que hay que pegarla Al cuerpo Porque la cabeza Se cae solita Agonizando el primer capítulo Señoras y señores De esta pelea En Mini Mosca A 10 episodios En el marco De las 108 libras Un año Los separa En edad Iguales en el peso Parejos En la estatura Y también En el alcance Ernesto Pues ahí está El frente a frente En esto Que es una revancha Maravillosa Entre estos dos fúgiles La verdad que Se nos enchina la piel Una pelea Que fue maravillosa El año pasado Y ahora bueno Finalmente Se vuelven a ver Los rostros Este que es El Chihuahua Rodríguez Nada más y nada menos Que el muchacho De Monterrey Nuevo León Y del otro lado De Filipinas Me refiero A este que es Omar Fajardo En aquella ocasión Hubo empate Pelearon por supuesto El 15 de noviembre Del 2014 En guardia diestra Los dos El título mundial Tenía solamente 16 peleas profesionales Y no es fácil La verdad que Conquistarlo De manera tan prematura Por ahí también Hubo críticas A Rigondó Cuando lo hizo Con nueve combates Profesionales solamente No pues sí Y también Que tiene Solo apenas 21 años Yo jovencito Bien jovencito Yo a los 21 años Es cuando me debuté Imagínate Que son la diferencia De las épocas Del boxeo Vemos ahí a este Que es el Chiguas Haciendo bien Sus movimientos De cintura Conectando bien De izquierda Tiene punch Se pega fuerte Si no están peleando Si no están peleando Por un título Pues está bien Unas dos libras Ahí Sí Para hacer un turn up Para hacer un turn up Sin duda Pero Tú sabes que Es una revancha Una pelea En donde Pues ya se Ya se encontraron Una vez Así que Pues aquí Tienen que traer Los dos Sus mejores Sus mejores armas Bueno la primera vez Recordemos que la batalla Fue ayer en el Cebus